Hola, soy Wendy Glitz y el día de hoy vamos a cocinar Guadito de Mejillanes. El guadito es un plato peruano normalmente cuando uno va a comer a una cevichería en Perú, que es lo que me sorprendió a mí, que fue de hecho una de las cosas que me encantaron, es que antes de pedirte tu ceviche o tu arroz o lo que sea, te traen un bowl, que es un fondo de pescado, así transparente, que es donde cocinan, mientras van haciendo el ceviche, van limpiando los pescados, los maricos, van tirando todo a una olla gigante, van clarificando eso, sacan y te sirven eso, en un bowl con cebolla fresca, cilantro y limón. Es delicioso, es fresco, es rico, tiene todo el power que uno necesita, le puedes agregar picante, vamos a ver si encontramos unas frutitas por ahí para poner, vamos a aprovechar y ya que vamos a trabajar con una vaporera y con pescado, decidí poner un poquito de mejillones acá. Va a ver el olor a mar en todos lados. También voy a poner un pedazo de cebolla, así entero, como para que saboricen más. También encontré por ahí un dientito de ajo, le voy a poner también, 15 minutitos. Porque si es peruano, obviamente tiene que tener cilantro y picante. Quiero mostrarles cómo queda este caldito mágico. Esto huele genial. Entonces ponemos un plato abajo porque la idea es ir chupando las conchas e ir sacándolas a poner en algún lugar después, ¿sí? Limón, cilantro, cebolla fresca. Limón como volamos, sí o sí. Vamos a ratificar. Pimentita. Con la mano sal. Como les digo, el aguadito es un fondo de pescado. Limón, cebolla, cilantro, ají. Y ya está. Simón, ya está.